El imán, pero mejorado supongo Vale, santuario de Okkou Okkou, Okkou Primer santuario de Zelda, Tears of the Kingdom Let's go, seguramente luego chopé los vídeos Y os enseñe los santuarios sueltos Igual hay alguien que le sirve en esos vídeos, yo quise Pero bueno, igual los primeros no porque son tutorial Pero en los siguientes ya Habría que chopéar, por eso era la cosa de grabar Let it go, let it go A ver ¿Qué nos cuentan? Me alegra verte aquí Este lugar es un santuario De la luz Lo he embudido en un poder luminoso capaz de confinar el mal La luz inunda este lugar Por lo que podría hacer despertar algún tipo de poder de tu brazo Extiende la mano, por favor Dame 5€ Es el Hadouken Ultramano Habilidad que permite Asir y mover objetos a distancia Al cogerlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos Acabado de adquirir el poder de ultramano Te permitirá mover y acoplar objetos a tu antojo Así podrás crear elementos de todo tipo Si logras valer de la ultramano para atravesar el santuario Lo sucesivo En lo sucesivo el poder te pertenecerá Vale Muchas gracias señor Raoru El tío de la luz El de Ocarina ¿Os acordáis? Ahora de repente es un Zonan Igual que puede ser un Zonan Puede ser un búho ¿No? Vale, digamos Que usamos L Pillamos la ultramano Ah, que se hace con el joystick Vale, vale Asir Asir o Asao Asir o Asao Vale, y esto es lo que Implementan de nuevo Es que lo puedes girar Lo puedes girar manteniendo R Y no necesitas los tilt control O sea, no necesitas giroscopio para estas cosas Lo cual se agradece A ver, los controles van a ser un poco ligados al principio Pero... Ah, vale Esto todavía no se puede poner así Porque nos hace falta empalmarlo con este ¿No? Y que sea más largo A ver, primer santuario No debería ser muy difícil Mantén R Y ahora Así Y ahora Asao Y lo ponemos No tiene por qué estar perfecto, ¿no? Y para acoplarlo, ¿cómo es? Acoplar con A ¿Veis? Se pone ahí un moco Que puede ser comparable a la malicia de Ganon Vale, y para girarlo era manteniendo R Así Y ahora moverlo Asao Hay muchos controles que aprender, ¿eh? Vale Y ahora que hemos pasado aquí Supongo que esto lo podemos pillar Ah, claro, no gira Y lo usamos de rampa para pillar el cofre Let's go Facilito Ámbar Resina de árbol fosilizada ¿Me tendré que llevar esto? Imagino que no No, aquí ya hay otra movida Y si se te agota la resistencia Te jorobas Es lo que es Ya lo sabemos A ver, vamos a girar esto ¿Qué? ¿Cómo lo tumbo? Igual hay que dejarlo caer Y ya está Y darle una patada Bueno, igual no cae Ah, vale, vale, vale Lo tiro así Acoplar Y esto Si lo quito de la cadena No se puede quitar de la cadena No, jodas Ay, Dios mío De parar así, ¿no? Ok, ahora se gira Manteniendo esto Y ponemos tremendo gancho aquí Como si fuera una percha De vuestro armario A ver Y ahora me subo Y esto es el primer santuario Facilito Como veis, nada que ver con el juego anterior Porque tienes que craftearte movidas A lo grande Como un harto ataque Y ahora nos darán un símbolo de la valía Algo así, ¿no? Es lo mismo que el anterior Recibo la enhorabuena Por haber llegado al corazón del santuario Ah, que encima te la cantan A continuación Te otorgaremos la luz Para purificar el mal Es verdad Es verdad Esto me acuerdo yo De la demo Entre comillas Que jugué Y ahora con este símbolo de la valía Se te quita un poquito De la maldición esa del Ganondorf A ver si se puede apreciar O no, ahora sí Sí, ¿veis? Que se le quita un poquito De malicia de Ganon Y cada vez que pillamos un corazón O un poquito de estamina Pues será igual Hostia, no he leído eso Pero bueno Que es un símbolo de la valía O un orbe de no sé qué Orbe luminoso Y ahora nos teletransportan fuera Efectivamente Efectivamente Vale, pues primer santuario De Tears of the Kingdom Completado Ostras Y hoy vamos a ver 7 7 13 13 14 14 16 16 16 15 20